¡Vale! La palabra es Bilbao. ¡Empezamos! ¡Dale! La temática es Bilbao. ¿Cómo va eso? ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡A la siguiente, Rocio! Tú lo sabes. ¡Ya, ahora me ven y los dos! ¡Oh! 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 ¡Ah, lo dejo de lado! ¿Qué me están contando? Me dicen que hable de Bilbao. Si me junto con calero y con el enero atalado, está claro que Bilbao está más que representado. Simplemente vengo, ¿sabes? Tengo la virtud. No ponen con esto, yo tengo la actitud. ¡Feliz aquí delante, delante de vosotros! ¡Al futuro de full rap y al de la Red Bull! Estoy disfrutando porque voy a deleitar. En Bilbao, está claro, es la sociedad. A mí, lo que me indigna es que hay tanta bonita una cosa y no pa' lo demás. A mí, de claro, vengo. Es el vaivén. ¿Qué me están contando? Yo la voto bien. Somos dos escalas tan altas como le de esto, en el mismo valor que Wurgenheim. Así de claro, acaparo. ¿Qué me están contando? No se me cae la baba. Hoy Bilbao está dentro del mapa. Y Calero y Rosol le presentan un calcuaga. Así de claro, acaparo. No se me cae la pido, no se me cae la pido, no se me cae la pido. Ya saben que soy a Caldo. Simplemente vengo y respondemos a Caldo. Azulitos en el ras como el Ronaldo. ¡Claro! ¡Claro! ¡Bueno Peña! ¡Dale! Vamos a rapear sobre Bilbao. Vamos a buscar a ver que le toca rapear a Calero. ¡Claro! ¡Claro! Introduce una palabra. ¡Internet! El tema para Calero es Internet. Le tocará rapear un minuto sobre Internet. ¡Máquimas! ¿Estás preparado? ¿Claro? 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 ¿Todos preparados? ¿Cómo va esto? ¿Todos preparados? ¿Sí o no? ¿Estás preparado Calero? ¿Sí? A ver, ¿cómo va esto? ¡Tres! 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 ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Ya! 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 ¡Cadero, ¿estás preparado? Siempre. Uy, después suena un poco... ¡Tiempo! Vámonos, vámonos, ¿eh? Más vale que no me taches de delincuente ¿Por quién soy un chico corriente? El premio me la puda directamente Porque no hay premio que valga el respeto de mi gente Ni no es por suerte Al fin y al cabo lo hago de repente El reloj me marca a la hora de mi muerte Pero Dios conmigo nunca fue tan exigente ¿Qué me están contando? Eso no se atraca, canta Simplemente vengo metiéndome las patancas Cada vez que vengo esto suena traca Habla tanta mierda por la boca, canta de garganta No es decir lo entiendes, a mí también representa ¿Qué me están contando? El estilo que alimenta Y cada vez que vino el rayo de Alonqueña Venir por dos zonas atrás y crea la tormenta Improvisando marco mi destino Y ya lo saben todos, su primo En esta tierra yo siempre les vacino Porque soy un jamanón prendido Un jodido animal Nunca se puede comparar Porque en el freestyle no es casualidad Darme un John Hike, salir del Doberman De Doberman, yo vengo de la instrumental Que me están contando, yo lo hago fenomenal Habla de que el calero es un jabato chaval Y yo a la especie se le digo Ja, ja, pacho normal Otro más para espalazar Para practicarle también la que ellas a mi cara mismo No lo van a cantar A mi cara mismo no voy a parar Me despira por el narapito El pombo y el rap Si me siento no se merece Y ya ganas El que se mete con mi prima El que se mete con mi prima El que se mete con mi prima Acaba como Donald Trump En una cárcel latina Joder, ¿cómo lo doy? Ya, sabe, Dios Soy viejo Dilo Big Boy Al fin ya acabo Cambio, me acabo en Rajoy Me acabo en la gente Que le bota el día de hoy Oh, si yo cojo y alantino Decirme si está determinado el destino Si está Rajoy en la cárcel de los latinos Yo estoy con él bailando el hecho latino Con su cabeza dándole hasta el piso Sin compromiso, golpeo y me aviso Que me están contando Que no soy un payaso Me imagino a Rajoy luchando con Mike Tyson Con Mike Tyson Y yo les gusto Yo soy un cerdo Porque no me ducho Al fin ya acabo En esa cárcel Yo a Donald Trump Les daría ese lucho Dime de Juan Yo soy alcalero Me llaman Bob Como por Omar Y ahora lo de Ferreal Cambio De mi novia que tengo Unas caderas letal Que me están contando A mi llame la fela Bienvenidos a La torre genera Él le hace bruceana Jóvenes y fronteras Yo le meto un cabezazo De manera Que lo pilla Que lo pilla Que me están contando Este estilo Yace en Castilla Yo me voy Solo para Sevilla Y me dicen ¡Oye! ¡Oye! ¡Viva esta isla! ¡Ey primo! Vengo a competir Porque el calero Llamas su bichín Si a un político Le quiero hacer su fin Alme Rivera Le quito la nariz ¡Sí! Que la siguen quien quiera Porque la edad nunca es pasajera No hay sitio Por ese ballena Porque ni las pelotas Me anchan en la ballena ¡Oh! Yo estoy improvisando Con el calero Ya estamos pagando A los políticos De mi barrio Hablando a esta mierda Que les he sacado Desde el estófago En Guantánamo No hay quien viva Que me están contando La fruta prohibida Me representan Los porteros de aquí No hay quien viva Y no políticos Los perruzos Que se gafan hasta el cielo ¡Réplica! ¡Muy bien gente! ¿Lo tenéis claro? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Oh! ¡Réplica! ¡Esto es réplica! ¡Bones! ¡Pares! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Pares! ¡Empieza Calero! Tienes un minuto para rapear Y Brozón te contestará ¡Pierre y rima! ¡Gente! ¡Gente! ¡En dos minutos se le paguen 100 euros! ¡Esto es un apoco de favo! ¡Dos minutos, 100 euros! ¡Vamos! Vamos ya con esta Bueno chicos ¿Estamos listos? Calero preparado ¿Preparado? ¡Ya, ya, ya! ¡Tiempo! El salero viene con encanto Si la bailo en el sal No me da la infanto Yo me pongo a robar a los jodidos bancos Así me da igual, porque al final verán que yo soy tan bueno El PC Nerda, eso no es casualidad Que a la hora de bajar, será un pulmonero Y eso es pura calle, al fin y al cabo primo Yo salgo en el detalle, y gente de mi barrio Sabe que soy calle, el PC robando Y ahora salgo en los playes Y eso es respeto, cuando la gente viene Que salen ya del reto Muchos dicen, todos tienen respeto Vuelven a mi barrio, y ves lo que es lo bueno Eso sí que no es casualidad Porque al final ya me pueden pasar Mi escalero empezó siendo criminal Y ahora salí del gero, pero gracias al rap Y me recuerdo algunas Haciendo pequeñas travesuras Pero cuando se hace oscuras De la poli, Virginia y de la ciudad ¡Tiempo! Muy bien gente Tenemos el último minuto Primas deja la base La última y nos vamos chavales Una mano arriba, una mano arriba Mano arriba para Rojo ¡Dale! Primas preparado ¡Rinco! Todo el mundo sabe que en la full run soy nacional Por eso me voy a poner en mi lugar Yo en realidad no puedo robar Porque soy de esos que estudian integración social ¿Sabes lo que pasa? Que yo hago fenomenal Cada vez que pillo el beat y la instrumental A mí me dicen ser real es ser de barrio Ser real es darle para los que vienen de Senegal Así de claro, acaparo, apunto y disparo Pacto con lo mensal Tengo estructuras que ya apura Y se caga el culo Cuando voy a ir que sea un cercano capital Alguien conoce la música que me están contando Batiendo estadísticas Ahora mismo vengo y esta es mi réplica Pacto con la métrica Simplemente vengo, me estoy ya pagado Simplemente vengo ya niña, no estoy cruzado Dicen que el rosón estaba retirado Estaba labrando su futuro Mientras ha estado jugando ¡Rinco! Los ganadores del público es Calero El primer voto para los 10 pavos es Calero Calero, ponte a mi derecha Rosso, ponte a la izquierda A continuación, vamos a ir teniendo Las votaciones de los puentes De derecha a izquierda ¿Vale? A la derecha, Mota, ¿quién es tu favorito? ¡Rosson! Uno a uno, Peña, uno a uno ¿Leonard? ¿Cuál es tu favorito? ¡Rosson! Dos a uno, Peña, dos a uno ¿Cuál es tu favorito? ¡Tres, dos, uno! ¡Calero! ¡Tenemos atrás! ¡Tres, dos, tres, tres! Un minuto Un minuto de esa ronda 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 ¿Un minuto de esa ronda? ¿Rimas? ¿Estás feliz? Sí, oye, chavales Una cosa que sepáis Sabíamos acordar un día No sangre Pero si es por el día Es de la diversión de la gente Para la antes A ver, a ver La gente que hable ¿Qué hable la gente? ¿Queréis sangre o queréis freestyle? ¿Sangre? ¡Mátalo! ¿Freestyle? ¿Sangre? ¡Mátalo! ¿Sangre? ¡Bien! ¡Casi os engaño! Vale, tenemos sangre, gente Sois unos cagriceros todos ¿Preparados? Primas, preparados 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Como yo mato a tapandillado, ya sabes que sí, que me estás contando, ya sabes que ahora mismo me come todo el pie, sabes que en esto yo no soy tú, no me creo más para lo que posee el chulito, vengo, sabes que tengo el argumento, ya sabes, perfecto, eres el calero pero solo eres un tormento, no puedes hacerlo, tengo el estilo, te bailo en tu baño y lo siento. Y ahora sí, que me estás contando el espíritu, ya sabes que pasa que ahora mismo tengo el pronombre, el calero es el mejor hombre, lo son el mismo, hace un nuevo nombre. ¡Tiempo! ¡Vean a ver, Nelson! Lo tiene, lo tiene. Calero hermano, estás preparado. Calero, ¿qué va a salir, preparado? ¡Ese hoy! ¡Listo! ¡Rimas, listos! ¡Tiempo! ¡Oh! Tiempo! 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 en esta mierda ya leo y ha ganado es el beso improvisado usaré medicina yo jarabe de palo no he disfrutado ahora se te sube piensas que ha ganado pero en la batalla no existe un hondure te dejo a reventar en esta mierda sabe que lo hago bien mi vida viene se la sabe chaval se la sabe mejor que mi jodida es 3, 2, 1 vamos vamos